Cuando sale la luna, se vienen las campanas, y va, rete, las señas y penetriones. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra. La tierra, el corazón se siente, dispare en el infinito. La tierra, el corazón se siente, dispare en el infinito. Cuando sale la luna, se vienen las campanas, y va, rete, las señas y penetriones. La tierra, el corazón se siente, dispare en el infinito. La tierra, el corazón se siente, dispare en el infinito.